Sanfer presentó en la plazas porcícolas de Michoacán, Jalisco, Puebla y Sonora su Roadshow 2019 con el tema del complejo respiratorio y la rentabilidad en las unidades de producción. Nosotros queremos apoyar a los clientes con pláticas de temas relevantes de salud animal. Bueno, en el caso de las enfermedades respiratorias han cobrado auge desde luego en el sentido de que las empresas porcinas cada vez son de mayor tamaño, los volúmenes de animales que se manejan son mayores. En ocasiones ponemos mucha atención en otros indicadores productivos, pero realmente aquí la parte fundamental es tener presencia, tener presencia y tener claro lo que el impacto económico a nivel de conversión alimenticia, sobre todo en problemas respiratorios, puede tener. El mensaje más importante es que tiene que haber un cambio en la cultura de negocio y en la manera de hacer las cosas. Necesitamos innovar en los negocios porcinos, actualizar y modernizar nuestros negocios para poder ser competitivos. Sanfer, quien recientemente inauguró una planta de producción de biológicos para uso veterinario en el Estado de México, da cuenta que además del trabajo en campo con los productores, siempre será necesario apostarle fuerte con inversiones en capacitación. Claro, es tratar de estar cercano al porcicultor, escucharlo. Lo que buscamos es hacer partícipe a los productores de la innovación que traemos. Foros como estos nos dan la oportunidad a nosotros como laboratorio. De todo el servicio que aportamos. De estar de cerca del porcicultor, de conocer sus necesidades. Y de los crecimientos que estamos teniendo que es justamente para ellos. Posicionamiento de la marca, cercanía con el cliente. Innovar, crecer y aportar. Servicios, productos y disponibilidad para ellos en cuanto lo necesiten. Yo lo que les recomiendo es que hagan un plan estratégico, hagan un plan de negocio y de esa manera, de una manera organizada y mediante un presupuesto de producción y un presupuesto de parámetros económico productivos puedan planear a corto y mediano plazo el año y toda la inversión que se tiene que hacer en actualización y modernización. Haríamos una revisión del diagnóstico de las enfermedades que están prevalentes en la granja y en base a ello establecer los programas de vacunación, de medicación y de manejo más adecuados para contrarrestar las enfermedades. Con el desarrollo de este Roadshow. Que se empapen, se empapen de lo que está sucediendo actualmente y podamos trabajar con ellos de una mejor manera. La opinión de los consultores. Entonces creo que es una empresa que nos brinda soluciones en el sentido del control de enfermedades respiratorias. Yo creo que eso es parte de los puntos claves que tiene Sanfer, o sea, ofrecernos un beneficio con sus productos y no nada más un producto por sí solo. ¿Y el mensaje que se envía desde Sanfer Salud Animal? Finalmente nosotros queremos convertirnos en un proveedor de soluciones para todos nuestros clientes. Estamos seguros, amigos de Porcicultura.com, que en este laboratorio seguramente hallarán alguna herramienta, servicio o asesoría que se ajuste a sus necesidades de producción, salud y rentabilidad. Por el momento nos despedimos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!